Estamos de regreso, esto es Tu Mañana. Seguimos con muchos ejercicios porque en el verano hay que verse bien. ¿Y quién mejor que nuestra querida Sandy Bel para traernos las últimas movidas del verano? Y Sandy, hoy sí estás bien acompañada, amiga. Ay, estoy feliz. No te puedes quejar. Ay, sí, Karen, estoy como una reina, llena de puros príncipes. Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Bienvenido, Cemento, Ejercita Tu Mañana. Me encuentro aquí con estos príncipes, mi compañero y amigo Luis Orlando, el chamo, desde Power Club. Saludos para todos allá, Transforma tu Cuerpo, Power Club. Me encuentro con Gabo, Rica Tui y la oveja... Negra. Negra. Vamos a iniciar con un calentamiento, efectivamente el calentamiento es de 8 a 10 minutos. Directamente la música, vamos a ver. Ok, vamos directamente, vamos con los príncipes aquí. Así, vamos lado a lado, en movimiento, manteniendo esa postura correctamente. Moviendo sus brazos a la misma vez. Ay, ay, ay. Vamos, príncipes, aquí conmigo. Ahora movemos los brazos. Un remo hacia atrás, a ver. Moviendo con energía y entusiasmo, ustedes que están en su casa, qué rico el sol aquí, ¿eh? Venga, con aire, aire, aire. Magnífico. Ajá, vamos. Ok, ahora vamos a incorporar los brazos, arriba, vamos, brazos y piernas. Rápido. Respiro. Vamos, muchachos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Marchamos. Dale, marchamos aquí. Cerramos, vamos, Orlando. Abre estos brazos. Miguel Ángel. ¿Dónde está Miguel Ángel? No me huyas. Ven acá. Vengan acá. No me huyan a Sandy Bell. Vamos, que ustedes tienen bastante energía. Ah. Vamos. Uh. Vienen, vienen, ahí vienen. Ja, ja, ja. A ver, tú, tú, tú. Sí. Freddy Skye. Venga, no me huyan. Vengan con Sandy Bell. Ahí viene. Uh. Ahí. Y. Guapa. A ver. Círculo, guapa. Vamos, 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 vamos. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Freddy viene. No, ven, déjame, aquí a lao mío, vamos. Venga, 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 a lao mío. Uh. Esto. Respiren, muchachos. Vamos. Ejercicio. Uh. Seguimos con los carnavalitos esta semana, ¿no? Ja, ja, ja. Vamos. Vamos. Cuatro más. Vamos. Tres. No, arriba, no, arriba. No. A ver, los de atrás. Vamos, párrense hacia adelante. Quiero a ver. Atiendo el paso para atrás. ¿Eh? Vamos. Opa. Vente. Y. Guada. Uh. Cuatro más. Tres. Dos. Arribaamos esa rodilla. Vamos, muchachos. Arriba. Eso es. Uh. Respira, respira. Espera, anda, respira, muchachos. Estamos respirando, muchachos. Ayuda a rendir. Respirando. Cuatro más. ¿Eh? ¿Eh? Dos. Ok, no, muchas piernas. Ahí. Ahí. Tres. Venimos cansados aquí. Ustedes que están en su casa. Ya quedan los carnavalitos este fin de semana. Vamos con sentadillas. ¡Uh! ¡Ey! Dice. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Vamos. Ustedes que están cansados, muchachos. Aquí nadie está cansado, ¿ah? Para nada. Y menos con Sandy Bell. ¿Verdad, Luis Orlando? Exactamente. Ya. Transforma tu cuerpo. Claro. Esas personas que están en sus casas ahí viendo el segmento de ejercita tu mañana. Vamos. Con energía y entusiasmo. Ay, yo estoy escuchando a Bastiatama. Están como cansados con muchachos. ¡Uh! A ver, agarre condiciones para que aguanten la tarima. ¡Ah! Dos más. Uno. Ok. Ahora vamos a ir un poquito de core. ¿Qué te parece? A ver. No se acabó. Seguimos. ¡Ah, ah, ah! No se ha acabado. ¿Qué pasó, muchachos? Ah, ¿qué pasó? Seguimos. A ver. Cuatro más. Ahora lento. Todo este movimiento que usted ve aquí, simples y sencillos, lo puede hacer en su casa. Con una postura correctamente. Sonríe, amor. Oveja negra. Sonríe. Estás en cámara. A ver. Tatatú y tuve. El nombre es Rikatuin. Rikatuin. Sonríe. O cuatro más. Bravo. Ya me aprendí los nombres, ¿ah? Ah. Cuatro. Tres. Dos. Seguimos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!